La infanta Sofía nos dejó con la boca abierta y se conoce su secreto. Al final lo han revelado. Se habla mucho, muchísimo, de la princesa Leonor, pero poco, poquísimo, de la infanta Sofía. Luego de revelar que durante este año todavía no la habíamos escuchado, como si a su hermana, ahora conocemos uno de sus secretos mejor escondidos. Ha sido a través de una marca que rompió el silencio. Es que, mientras se repara día y noche en los atuendos elegidos por la princesa Leonor, lo cierto es que, la infanta Sofía no necesita hablar ni protagonizar los actos oficiales como los realizados en los premios Princesa de Girona para eclipsar a su hermana, y ello es gracias al estilo que ha incorporado. Con tal solo 15 años, Sofía de Borbón es toda una influencia en las jóvenes de su edad y prenda que se pone, prenda que vuela. A diferencia de la princesa Leonor, que ahora ha comenzado a incorporar el buen gusto, Sofía puede presumir de contar con un exquisito estilo que no ha pasado desapercibido en el panorama nacional. Tal como lo revela Luke, la infanta Sofía volvió a hacer gala de ese encanto que posee a través de su gracia, de su sonrisa siempre predispuesta, de una actitud totalmente descontracturada y, lo que no conocíamos, de un espectacular conjunto de Bruna. Por primera vez, desde Bruna revelaron el impacto que había causado en la marca el hecho de que la nieta del rey Juan Carlos incorporara sus modelos, sin duda, está siendo un absoluto éxito en ventas en todos los colores, pero principalmente, en el color escogido por la infanta Sofía, que es muy favorecedor y versátil. Fue toda una alegría y un orgullo, son más de 11 años con nuestra marca y, la verdad, nos hizo muchísima ilusión ver a una infanta lucir uno de nuestros looks, y que, además, ya estaba teniendo mucho éxito entre nuestras clientas y seguidoras, y ahora se ha multiplicado. El secreto revelado de la infanta Sofía tiene mucho más para ofrecer, y como desafío en el horizonte asoman las vacaciones en Mallorca, con esta inusitada ola de calor, que demandarán conjuntos frescos y al tono con la infanta Sofía, a veces opacada por Leonor, pero muchas más con brillo propio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.